Arrancaron con todo, primero Berni ahora, primero Javer, segundo lugar para el auto de Mariano Werner, tercero, esta milla, cuarto Rossi, quinto Carapiro, sexto Santero, después Arduzzo, que fue el Renault que se retrasó Leo. La gran primera vuelta, áspera primera vuelta con Mariano Werner poniendo todo, Javer cortando la chicana, queda como primero de la carrera por el momento. Sí, algo confuso eso, la maniobra de Javer, pero buenísimo lo de Werner. Mirá, mirá Leo, va de hoy para adentro, milla, 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 no pasó a Werner, entra ese Armundo Esparramo, bárbaro, y se tocaron un Renault para adentro, y ahí venían los Toyota para afuera, y apavechó Julián Santero, mirá, Rossi, Canapino, Canapino detrás de Rossi, y aparece el Chevrolet de Agliard y Genet, metido también. Marcelo, sí, el Renault es pernilla, opa, mirá vos. Sí señor, quedó último. El puntero del campeonato afuera, cuando Werner la va a pelea con Santero, mirá vos. Y ahí viene Arduzzo, se acomodó Arduzzo y Canapino corta la chicana. Ha pasado de todo en una sola vuelta, lo esperábamos y se cumplió.